...productos para la mejora de la productividad y la seguridad agroalimentaria bajo las normas de calidad necesarias para llegar a diversos mercados internacionales. Para dar inicio a este acto, invitamos al Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, y a la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Boco, a hacer entrega a Jorge Vinocur, Presidente de Betanco, del Certificado de Elegibilidad Previa de la Línea Proyectos Estratégicos de Inversión, que le permitirá tramitar un crédito por 200 millones de pesos ante el Banco Nación, con tasa subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP. Dicho crédito se destinará a financiar la construcción de una nueva nave industrial especializada para la fabricación de polvos farmacéuticos para la industria. A partir de una inversión total de 250 millones de pesos, la creación de este producto va a permitir un cambio sustancial en la balanza comercial, sustituyendo importaciones y abriendo las puertas de la exportación. Muy bien, luego de esta excelente noticia para el desarrollo productivo de Betanco, vamos a escuchar las palabras de su Presidente, Jorge Vinocur. Bueno, muchas gracias por partida doble, por este reconocimiento y por haber elegido este lugar para hacer la presentación de un nuevo programa, que entiendo hoy va a ocurrir. A mí me pareció muy adecuado recibir dos ministerios de dos áreas tan claves e importantes para nosotros, como es el comercio exterior a través de relaciones exteriores y producción. Nosotros somos una empresa que hibrida esas dos áreas perfectamente desde su inicio y lo hace por necesidad imperiosa de supervivencia. Sin poner innovaciones y desarrollos locales en el mercado internacional, no se es un jugador internacional. Sin ser un jugador internacional y si uno tiene la desgracia de no ser ni una economía de enclave ni producir producción primaria, la única forma de trascender es mediante productos de altísimo valor agregado, en conocimiento, en insumos, en mano de obra local. Eso es el motor que nos permite generar las divisas que necesitamos imperiosamente, tanto como mercado, tanto como país, como empresa, para volver a retroalimentar esta rueda virtuosa. Así que, mediante estas herramientas, llevamos 30 años, con un equilibrio aproximado del 50% de lo que producimos acá, lo exportamos. Yo creo que es una ambición y un objetivo virtuoso, porque tanto permite la seguridad del ingreso de divisas necesarias para mantener y retroalimentar esto, como nos permite con orgullo volcar al mercado local las mismas innovaciones que en todo el mundo generan alimentos de calidad, de seguridad agroalimentaria, de salud animal y de productividad. Si esto sirve de modelo, si esto sirve de explicación para otras empresas, o para entender qué tipo de estímulos necesitamos para seguir creciendo, desarrollando, produciendo, generando valor agregado, calificando recursos humanos, trayendo conocimiento del exterior y transportándolo nosotros hacia afuera, bueno, bienvenido sea este tipo de herramientas. Somos materia prima para aplicar todas aquellas herramientas que ustedes tengan disponibles para saltar a la frontera del conocimiento, que es la única manera que tenemos de persistir, de crecer, de competir, y de poder transformar los pesos en dólares que necesitamos nosotros, que necesita el país, que necesitan todos nuestros investigadores, personal calificado, para comprar y pagar insumos, para perfeccionarlos, para intercambiar con otros laboratorios, y somos también usuarios y agradecidos de todo lo que significa la interrelación público-privada. Uno de los núcleos del conocimiento en el cual nosotros desarrollamos nuestras innovaciones es una empresa público-privada, como ustedes saben, que tenemos junto con INTA. No es la única, tenemos alianzas semejantes con diversidades europeas y americanas. Y en un mundo como el de hoy, tecnológicamente tan interrelacionado, donde los fierroduros a veces no alcanzan, donde no tiene sentido pedir un crédito para ser 2.000 metros cuadrados más arriba, para dentro de cuatro años desarrollar algo nuevo, que a través de un vínculo colaborativo de ida y vuelta, en una economía abierta, interrelacionada, se puede crear, generar, desarrollar, intercambiando información y científicos con todo el mundo y con empresas argentinas, son esas herramientas blandas que ustedes nos permiten adquirir, las que nos ayudan, nos potencian y son nuestro combustible. ¿Puedo seguir una hora hablando de Betango? Bueno, pero la verdad que muchísimas gracias, realmente creemos que este es el camino, por lo menos para los que hicimos una empresa con una cabeza, término muy antiguo, llamémosla desarrollista, ¿no? Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, seguidamente escucharemos las palabras del presidente de la agencia, Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras. Bueno, muchas gracias, primero agradecerle al presidente de Betanco y a todo su equipo por recibirnos acá, estamos muy impresionados, detrás de toda gran empresa, además de las divisas, de la innovación, de la exportación, de la producción, hay personas, hay perseverancia y creatividad, y creo que tenemos que destacar 30 años de perseverancia, son absolutamente admirables. Así que muchas gracias por tenernos acá. Quiero también resaltar que desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, además de la articulación que tenemos cotidianamente con el Ministerio de Producción, tenemos socios locales. Aquí está Guillermo Rabinovich, que es representante de la provincia de Buenos Aires y con quien trabajamos todos nuestros programas en el territorio, así como trabajamos en todas las provincias a través de las organizaciones que promueven el comercio exterior y las inversiones en cada lugar. Desde la agencia tratamos simplemente de acelerar un poco el proceso que vos estabas contando hace rato, efectivamente hay curvas de aprendizaje que son muy difíciles, y hay riesgos, hay riesgos percibidos, y en ese marco nosotros tratamos simplemente de disminuir el riesgo para la PYME. ¿Qué significa eso? Que bueno, la curva de aprendizaje tiene que ver a veces con la capacitación, tenemos un programa de capacitación complementario, el que hacen los compañeros de producción, tenemos hoy un sistema mixto, tenemos capacitaciones virtuales, tres por semana, que después quedan en un repositorio, que todavía se llama Exportar TV, porque somos la ex fundación Exportar, a donde podrán encontrar múltiples temáticas de comercio exterior e inversiones. Tenemos, este año estamos volviendo al territorio, de hecho estamos volviendo al territorio con Guillermo y con Martín, que están acá, hemos estado trabajando en los municipios, y queremos seguir haciéndolo, así como vamos a seguir recorriendo las provincias. Tenemos un programa de asistencia técnica, que se llama Desafío Exportador, que consiste simplemente en poner un técnico del sector privado, homologado por nosotros, formado por nosotros, dentro de cada empresa, dentro de cada pyme, para que lo acompañe en la formulación de su plan de negocios internacional, en la formulación de los estudios de mercado correspondientes a los mercados identificados, y que después lo acompaña en la identificación de potenciales compradores. Y esto lo hacemos subsidiando casi en su totalidad los honorarios del técnico. Así que es un programa muy interesante, que también estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, para las pymes, para acelerar un poco este conocimiento de algo que parece a veces enorme, que es salir a los mercados externos, y que no lo es tanto. Después, obviamente, tenemos múltiples líneas de inteligencia comercial, si ustedes necesitan un estudio de mercado, si necesitan ahondar en información particular, identificar distribuidores en el exterior, esto lo hacemos cotidianamente, lo hacemos gracias al apoyo de la Cancillería, gracias al apoyo de las sedes, que son las que efectivamente, en los mercados de destino, pueden identificar el comprador confiable, porque hay compradores confiables, compradores que no lo son. Y finalmente tenemos todo nuestro dispositivo de apoyo para la promoción comercial, para estar en contacto con los compradores, que es, obviamente, lo que ustedes más conocen de nosotros, la presencia en las ferias internacionales, que es cuando ustedes nos acompañan en un pabellón argentino, en alguna feria de su interés, y eso, obviamente, también es una actividad que está subsidiada por el Estado Nacional, así que los costos los absorbemos parcialmente, y cofinanciamos, de alguna manera, la promoción de exportaciones. Y finalmente, a veces, cuando las empresas son más pequeñas, en lugar de ayudarlos a ir al pabellón argentino al exterior, traemos los compradores, hacemos rondas de negocios. Este año tenemos un calendario muy ambicioso que hemos construido, además, en base al trabajo que viene haciendo la Cancillería en el marco de las mesas de articulación público-privada y la identificación que se hicieron con las cámaras. Así que, la agencia, otra vez, como parte de la Cancillería Argentina, como un brazo de gestión, de esta Cancillería, de la que estamos muy orgullosos de pertenecer, a disposición de todos, y otra vez, muchas gracias por recibirnos, y muchas felicitaciones por el certificado. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del Secretario de la Pequena y Mediana Empresa y los emprendedores, Guillermo Merediz. Bueno, muy buenos días a todos y a todos. Primero, agradecer y, y la verdad, uno está muy contento de visitar una empresa como, como Betanco. Uno lee lo que hace Betanco, pero cuando recorre Betanco, cuando ve cada uno de los rincones de la empresa, uno ve esa capacidad de innovación, esa búsqueda de desarrollar, de innovar, que es una característica de las pymes argentinas, así que, muchas gracias, felicitaciones, el certificado no representa otra cosa que el apoyo a un proyecto estratégico, y lo decías vos, para la empresa, pero también para la Argentina, porque cuando les va bien a los proyectos como el de Betanco, les va bien a la Argentina, porque, porque se instala en el mundo con productos de alto valor agregado, con calidad, y generando las divisas, que en definitiva es lo que la Argentina necesita, para resolver los problemas macroeconómicos que la Argentina tiene. La verdad que me pone muy contento también estar lanzando un programa entre la Cancillería, la Agencia, y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Creo que este programa es una síntesis de la forma de trabajo que tiene que tener el sector público con el sector privado, porque es la forma en la cual trabajamos desde el Ministerio de Producción, lo que nos pide el Ministro Matías Culfas, y también lo mismo que hacemos con Cecilia, a quien le agradezco siempre todo el acompañamiento, y con Santiago Cafiero también, con una agenda que busca posicionar a las empresas pymes en el mundo. Esta idea de pymes para el mundo, esta idea de consolidar la agenda estratégica de nuestras pequeñas y medianas empresas, en un contexto obviamente complejo. venimos en el mundo y en la Argentina en una situación que cuando uno piensa una agenda exportadora siempre la tiene que poner arriba de la mesa. Tenemos en la Argentina una crisis macroeconómica 2018-2019 que tuvo un impacto muy fuerte sobre el sector productivo y particularmente sobre las pequeñas y medianas empresas. Luego de ello, una situación inédita, una pandemia que nadie esperaba, una pandemia que seguimos transitando, aunque ahora con una agenda de vacunación masiva en la Argentina que nos permiten transitarla en otra etapa y luego de esto una guerra, un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que tiene efectos mundiales por su impacto en los alimentos y en la energía y por lo tanto cada vez que hablamos o recorremos o estamos con los empresarios y empresarios sabemos el trabajo que tenemos que hacer para abordar una situación de tanta incertidumbre y de tanto impacto en las economías del mundo y en este caso de la economía argentina. Pero una cosa que decía anteayer el ministro Matías Culfas en una conferencia de prensa que me parece muy importante resaltar que tiene que ver con cómo está la Argentina en esa agenda internacional y hoy la Argentina tiene a su sector productivo en pleno proceso de recuperación la Argentina hoy está transitando una reactivación productiva muy consistente la economía argentina y particularmente la industria argentina está recuperándose el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un área que adelanta los números que luego refleja el INDEC que tiene que ver con estudiar qué es lo que está pasando con el consumo de energía eléctrica de las empresas de la Argentina y los datos de febrero y los primeros 15 días de marzo muestran que la Argentina sigue consolidando una agenda de recuperación yo lo digo técnicamente las empresas PYME de la Argentina tienen trabajo y tienen quilombos porque es un mundo difícil es un mundo con quilombos y eso se refleja en la cotidianidad de nuestros empresarios y las empresarias pero es un mundo donde la agenda de las pequeñas y medianas empresas puede proyectar una agenda de crecimiento y necesitamos que esa agenda de crecimiento sea una agenda que incorpore cada vez más la agenda del desarrollo de los mercados externos por eso este programa que busca consolidar todas las iniciativas que hace la Cancillería la Agencia del Ministerio de Desarrollo Productivo estructurarlas para que para una empresa PYME de la Argentina sea más fácil encontrarse con todos esos recursos con estos beneficios lo que contó Juan recién de la Agencia lo que contará seguramente Cecilia o contarán después también de la Cancillería toda la recuperación de toda esa agenda importante en términos de ferias de misiones que es importante recuperar en esta nueva etapa de la pandemia del mundo y de la Argentina requiere que trabajemos integradamente y eso se hace lo decía Juan recién en un proceso de articulación de los distintos niveles del Estado entre el gobierno nacional los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales en una articulación muy fuerte con un montón de actores ahora seguro Pablo va a contar pero un montón de socios con los cuales hacemos esta iniciativa no es una iniciativa de los ministerios nacionales del gobierno nacional sino es una iniciativa muy articulada con todos los entramados productivos y las instituciones locales que buscan derramar esta agenda institucional a lo largo y lo ancho del país las pymes de la Argentina están en un proceso de exportación muy importante vivimos el salto más importante en materia de exportación en los últimos seis años de la Argentina la Argentina hoy exporta las pymes de la Argentina exportaron en el año 2021 10.800 millones de dólares fue el récord de exportaciones en los últimos seis años fue el récord de exportaciones de pymes a Estados Unidos tuvimos una reunión la otra vez con el canciller Santiago Cafiero y también con el embajador argentino en Estados Unidos 1.193 millones de dólares que la Argentina exportó en el caso de las pymes de la Argentina en Estados Unidos el mayor valor de exportaciones en los últimos diez años en este mundo complejo en esta situación complicada de crisis pandemia guerra las pymes de la Argentina no solo se están recuperando en el mercado interno sino están pudiendo tener una agenda exportadora externa el desafío de este programa pero en definitiva el desafío del gobierno tiene que ver con ampliar esa agenda que sean cada vez más empresas pymes de la Argentina las que puedan exportar hemos perdido en los últimos diez o quince años un número de pymes exportadoras en la Argentina de aquel pico que tuvimos entre los años 2007 y 2011 y necesitamos recuperarla porque la Argentina necesita empresas que tengan ese vínculo con el mercado externo porque las empresas que exportan y lo contabas contaba el presidente de Ventanco hace que sean empresas que tengan una forma una gimnasia distinta para encarar sus procesos de desarrollo continuo que busquen innovar que busquen gestionar como lo vemos en esta empresa la máxima calidad productos de alto valor agregado eso es lo que necesitamos para nuestro entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas eso es lo que nos pide el presidente y lo que el ministro Pulfas y Cafiero nos han enmarcado lo podemos hacer porque los ministerios y en particular la secretaría PYME ha tenido el proceso de capitalización de financiamiento más grande de la historia de la secretaría PYME nunca en la historia la secretaría tuvo tantos recursos para poder desplegar financiamiento como el que estamos contando aquí programas de asistencia técnica programas de aportes no reembolsables para la certificación de las empresas que quieren exportar para desplegar programas de desarrollo e innovación Cecilia ha tenido un rol siempre que tengo la oportunidad de estar con ella lo resalto porque una parte enorme de esos recursos tienen que ver con el esfuerzo y el trabajo que ha hecho Cecilia en su momento en la jefatura de gabinete para que tengamos los recursos para que las empresas puedan transitar momentos tan difíciles como la pandemia pero que esos recursos sirvan ahora para acompañar la agenda de la reactivación productiva este es un programa que busca que esa reactivación productiva tenga un foco en el comercio exterior quiero agradecer a Juan a Pablo todo el trabajo que venimos haciendo con ellos el enorme trabajo que hace Pablo Bercovich y también Laura con toda la agenda de financiamiento para disponer de todos los recursos y los programas necesarios para poder acompañarla sabemos que en el trabajo articulado entre el sector público y privado está la clave para poder acompañar la agenda de crecimiento y desarrollo de la Argentina necesitamos pymes más exportadoras necesitamos pymes que tengan esa agenda de innovación de desarrollo de busca de nuevos mercados y que generen también los dólares necesarios que son importantes para toda la agenda estructural de la Argentina que necesitamos resolver muchas gracias a seguir trabajando juntos en toda la agenda que tenemos felicitaciones por la hermosa empresa que tienen son un orgullo de la Argentina y felicitaciones por todo el trabajo y a todos sigamos trabajando por este camino muchas gracias para finalizar este bloque institucional en la presentación de pymes para el mundo escucharemos las palabras de la secretaria de relaciones económicas internacionales del ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto Cecilia Todesca Boco Jorge me permití sacarme si se puede no acá hay un montón de normas entonces pido el permiso para sacarme esto contentos de estar aquí bien conscientes de todos los desafíos que tenemos en la Argentina en particular y en un contexto internacional que se presenta bien desafiante sepan que el sector público en todos los niveles como bien dijo Guillermo y con todos sus brazos como bien explicó Juan están a disposición de la economía productiva de la Argentina estamos disponibles para que nos llamen para que nos digan lo que funciona lo que no funciona lo que falta creo que lo único bueno de la pandemia fue que a nosotros nos permitió acelerar el financiamiento y el despliegue de la política industrial no había tiempo para dar vueltas había que fondear rápidamente había que lograr la forma de llegar a las empresas había que saltear bypass digamos la manera en la que trabajan los bancos comerciales que claro trabajan con plata de terceros así que tienen un montón de normativa que tienen que cumplir y eso creo que nos permitió una celeridad en la política industrial que ahora un poco superada la pandemia pero se siguen presentando otros problemas nos va a ayudar muchísimo porque todos esos instrumentos y todo ese fondeo sigue estando ahí y nosotros además ganamos en experiencia a los golpes pero creo que los resultados son muy claros hoy se publican los datos del PIB se publica el dato de desempleo los datos de la industria como bien dice Guillermo son de una recuperación notoria y esto no quiere decir como bien también se explicaba aquí que no seamos conscientes de todo lo que falta y las dificultades que tienen cotidianamente todas las empresas vinculadas con el mercado de cambio con la inflación con problemas en la disponibilidad de mano de obra en algunos casos con incertidumbre respecto de cómo haces para trasladar mercadería de aquí a otros lugares del mundo cuánto cuesta cuánto va a tardar en llegar en fin somos bien conscientes de todo eso y cuentan con el sector público para nosotros armamos una mesa de exportadores en la crisis en el marco de la crisis de la guerra les quiero decir que esta caída en la cantidad de empresas exportadoras que se nota en la Argentina desde hace unos cuantos años está relacionada con un momento en Latinoamérica en donde disminuye hay un decrecimiento de las exportaciones una caída del PIB en la región o sea una desaceleración no caída pero desaceleración bajas al 6% promedio anual a menos del 2 un proceso de endeudamiento muy fuerte y una política fiscal que no fue contracíclica a lo sumo fue neutral entonces hubo un contexto general de América Latina que explica esta pérdida que también se vivió en la Argentina de empresas exportadoras ¿cuál es la novedad en este caso? la novedad en la Argentina es la política industrial está fondeada tiene los instrumentos y tenemos los resultados y estos resultados se dan con dos años que obviamente están absolutamente atravesados por la pandemia 2020 y 2021 siempre recuerdo yo la primera dosis de mi vacuna me la di en mayo 2021 así que digo no pasó tanto de la primera dosis sigamos adelante cuenten con nosotros todas las embajadas la cancillería la agencia el ministerio de desarrollo productivo y tantas otras agencias estamos todos disponibles para poder mejorar las herramientas que tenemos en el territorio para que las empresas puedan producir más generar más trabajo con derechos y exportar más muchas gracias agradecemos con este aplauso a las autoridades y también los vamos a despedir para que continúen con sus compromisos de gestión vamos a invitar a que se quede en el estrado al subsecretario Pablo Bercovich y a sumarse también al estrado al coordinador de internacionalización PYME Sebastián Fein Silber continuamos y le damos la palabra al subsecretario de la productividad y desarrollo regional PYME Pablo Bercovich quien comentará las acciones de capacitación y promoción que integran PYMEs para el mundo Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos a todas muchísimas gracias por estar acá por estar del otro lado también por supuesto les voy a explicar voy a pasar justamente a explicar todo esto que estaban diciendo muy bien Cecilia, Guillermo Juan con respecto al programa PYMEs para el mundo que es y justamente tiene el objetivo de potenciar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas esto sabemos que lo vamos a hacer con un acompañamiento integral es decir no vamos a conseguir un nuevo exportador si únicamente bajamos un punto de tasa si bajamos tres puntos de tasa vamos a conseguir nuevos exportadores si podemos capacitar podemos asistir técnicamente podemos financiar y podemos promocionar justamente dependiendo de las necesidades de todas las PYMEs los objetivos claramente es el aumento de la participación de las PYMEs argentinas en las exportaciones lo decía Guillermo el 2021 tuvo 10.800 millones de dólares de PYMEs exportando de monto de PYMEs exportando a todo el mundo fue el mayor en seis años tuvimos además algo no dijo Guillermo pero es muy interesante una suba de PYMEs exportadoras llegando casi a las 7.800 PYMEs exportadoras en todo el país que es un número bastante bueno que está creciendo y los vamos a fortalecer justamente con las competencias exportadoras de mejoras productivas que tiene tanto la agencia la cancillería y el ministerio de desarrollo productivo esto es necesitamos más PYMEs exportadoras pero necesitamos que se exporte además más valor agregado y más conocimiento incorporado esta suba de PYMEs exportadoras esta suba del monto exportado también tuvo un gran impacto en las manufacturas de origen industrial y en las manufacturas de origen agropecuario que también es una muy buena noticia a ver en materia de capacitación estamos lo voy a dejar después a Sebastián estamos a punto de iniciar la sexta edición del curso introductorio de comercio exterior el curso introductorio de comercio exterior empezó en el 2020 con 150 PYMEs y ahora tenemos 2300 en esta sexta edición la verdad que nos pone muy contentos que los contenidos obviamente organizados pensados entre el ministerio de desarrollo productivo la cancillería y la agencia hayan tenido tanto éxito de hecho el rotundo éxito que tuvo la difusión que tuvo el programa nos hizo intentar y conseguir con éxito la descentralización de este curso introductorio de comercio exterior en 50 instituciones público-privadas de todo el país cámaras empresariales universidades agencias de desarrollo diferentes actores públicos-privados en todo el país descentralizando este curso y llegando justamente haciendo que esta política pública sea permeable después tenemos el ciclo de productividad para la exportación viernes por medio nos encontramos con pymes en su mayoría exportadoras para tratar temas específicos en estas cuestiones digo innovación diseño plataformas comerciales digitalización todo vinculado a la exportación y lo nombraba recién Juan Osandibras el presidente de la agencia el seminario de exportar los seminarios de exportar TV exportar TV es la plataforma que tiene la agencia de inversiones con todas las capacitaciones que hace nuestra plataforma que es capacitar Cepime ahí pueden encontrar todas las capacitaciones que tenemos tanto en el ciclo de productividad para la exportación como en el CICE después tenemos capacitaciones por mercado sector que esas no las damos específicamente para pymes que quieran exportar sino que ya son bien para pymes exportadoras vamos a estar haciendo estos seminarios que son seminarios pre-ronda de negocio articulamos justamente con las misiones con las ferias con las rondas para saber justamente qué capacitaciones específicas en un cruce de mercado y sector tenemos que realizar estos talleres van a estar dados bueno acá lo tengo a Pablo Sibori que le agradezco por supuesto no solamente la presencia sino la articulación constante de él y de todo el equipo Fer la verdad es que vamos a hacer para estas rondas de negocios para estas pre-rondas de negocios también talleres de pitching es decir talleres de cómo presentarse una ronda de negocios cómo desarrollarla cuestiones vinculadas a gestión a la exportación análisis de mercado inteligencia comercial que también nombraban anteriormente y vamos también por supuesto con la cancillería a realizar cuadernillos digitales que son el material descargable para que las pymes tengan en ese contenido de el cruce de mercado y sector estas son algunas de las capacitaciones por mercado o sector que estamos haciendo cinco continentes cubiertos justamente con los sectores productivos que están justamente demandados de estos mercados veo maquinaria para la industria alimenticia veo equipamiento médico veo diseño veo moda orgánicos lácteos farmacéutico por supuesto videojuegos servicios informáticos maquinaria agrícola farmacéutica hay diferentes sectores con los cuales justamente vamos a trabajar que ya estamos trabajando y que ya en el 2021 hemos trabajado muchísimo para poder contar estos números obviamente esta pymes para el mundo es la institucionalización de todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto con la cancillería argentina y con la agencia de inversiones obviamente desde el ministerio de desarrollo productivo en materia de asistencia técnica les decía hay un camino hay un camino que empieza con capacitaciones sigue con asistencias técnicas sigue con financiamiento y termina en cuestiones vinculadas a la promoción después de las capacitaciones tenemos las asistencias técnicas lo decía muy bien recién Juan el programa desafío exportador que tiene la agencia para poder trabajar con un asistente con un asistente externo que venga a la empresa y desarrolle un plan exportador desarrolle un plan exportaciones y se quede justamente en la empresa en ese mismo sentido nosotros tenemos el programa de apoyo a la competitividad que trabaja una agenda de productividad en agendas estratégicas que tenemos nosotros no solamente en desarrollo exportador sino cuestiones vinculadas al desarrollo exportador es decir mejoras productivas para poder exportar más y mejor van a poder pedir un pack de hasta 3 millones de pesos con aportes no reembolsables por adelanto van a tener 3 millones de pesos de aportes no reembolsables no solamente para el diseño de un plan exportador sino también para la adaptación de ese producto pónganle diseño de un nuevo producto para un nuevo mercado diseño de la comunicación estratégica la web o el posicionamiento logístico para ese mercado certificaciones particulares para ese mercado destino es decir toda la adaptación y todo el conjunto de mejoras productivas que requiere exportar a un mercado destino específico y también tenemos desde el ministerio un programa que cerró muy bien su convocatoria y ahora lo va a volver a abrir pero cerró muy bien con muy buenos proyectos en materia de desarrollo exportador también que es el programa de financiamiento para proyectos de capacitación estratégicos que también son aportes no reembolsables de hasta 14 millones de pesos para proyectos asociativos es decir un sector pide una serie de asistencias y de capacitaciones de hasta 14 millones de pesos que puede ser también por supuesto en materia de desarrollo exportador para agregar valor para generar conocimiento incorporado y después nos vamos siguiendo el camino el acompañamiento integral que tenemos con las pymes para que empiecen y para que sigan exportando con muchísimo valor tenemos la etapa o el área de financiamiento para la exportación con diferentes líneas lo decía recién muy bien Guillermo hemos planteado una agenda de financiamiento muy ambiciosa dentro de esa agenda de financiamiento tenemos financiamiento específico para las exportaciones abiertas ahora mismo tenemos la línea de inversiones estratégicas del Banco de la Nación Argentina del BNA hasta mil millones de pesos plazo de siete años un año de gracia la línea de internacionalización del Vice con montos de hasta 500 mil dólares plazos de seis meses tasa del tres los créditos para exportar específicamente a China los mercados destino más importantes obviamente los que se llevan mayor monto en nuestras exportaciones son Brasil China China y Estados Unidos por eso decidimos abrir una línea de créditos para exportar específicamente a China con el ICBC créditos de hasta 300 mil dólares o de hasta de 24 millones plazo de 180 días y después una línea de capital de trabajo para exportar a Brasil con el Vice de hasta 50 millones de pesos con plazo de 36 meses seis meses de gracia y tasa del dos y luego tenemos para terminar justamente todo lo que es promoción internacional es decir cómo mostramos lo mejor de nuestras pymes para todo el mundo y eso lo hacemos con ferias internacionales lo hacemos con misiones comerciales con rondas de negocios con días especiales con talleres de oferta tecnológica por supuesto también tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo desde la Cepime el sello de Buen Diseño Argentino también abierto hasta el 31 de marzo la convocatoria del sello de Buen Diseño Argentino está abierta la ponemos acá justamente porque con los distinguidos del sello de Buen Diseño que es la distinción que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo a aquellos productos de las pymes nacionales que se destacan por su innovación por su diseño por sus grados de agregado de valor hacemos generamos rondas de negocios específicas para estos distinguidos los posicionamos hay un catálogo que está ahora mismo acaba de llegar me lo confirma Fernando acaban de llegar estos catálogos en inglés y en español a todas las embajadas de todo el mundo para que todas las representaciones argentinas en todo el mundo tengan este catálogo puedan promocionarlo también por supuesto está digital pero bueno es una buena herramienta es una gran herramienta para promocionar lo mejor de las pymes aquí y en el mundo y acá también pongo el tema de las marcas sectoriales en materia de promoción hemos trabajado veo ahí alguna cámara de equipamiento médico hemos trabajado con la conformación de esta marca sectorial de industrias médicas argentinas bueno a raíz de todo lo que pasó ya sabíamos que el sector de las industrias médicas era muy estratégico para el país lo terminamos de consolidar en pandemia y generamos una marca sectorial de promoción sectorial de la industria médica argentina y también lo mismo hicimos con la maquinaria argentina para alimentos también un sector muy pujante aquí en Argentina lo estamos haciendo estamos en proceso para generar más marcas sectoriales a pedido de los sectores como maquinaria agrícola como videojuegos como juegos y juguetes ayer en la feria de Oil & Gas también estuvimos hablando de la generación de una marca sectorial de proveedores de petróleo y gas realmente es una manera estratégica de promocionar nuestros productos a todo el mundo estas son algunas de las misiones comerciales talleres de oferta tecnológicas días sectoriales ferias que aparecen en todo el mundo en materia de misiones comerciales talleres de oferta tecnológica tenemos obviamente en América del Norte 15 misiones talleres de oferta tecnológica días sectoriales 19 en Europa 9 en Asia 6 en África digo ferias por todo el mundo 33 en Sudamérica 39 en Sudamérica 31 en Norteamérica 32 en Europa 3 en África 11 en Asia estamos trabajando para potenciar estas ferias estas misiones estas rondas y para que puedan tener justamente su concreción venimos de prepararnos durante mucho tiempo para que estos números empiecen a dar forma a mostrarse lo estamos logrando y vamos a seguir mostrando justamente estos números lo que más necesitamos para cerrar justamente es acompañar a las pymes para que todas las pymes tengan la oportunidad por lo menos de conocer de justamente vincularse con los contenidos que la hagan empezar a exportar necesitamos nuevas exportadoras necesitamos recuperar aquellas exportadoras que exportaban y ahora no lo hacen y necesitamos también fortalecer a aquellas pymes que exportan actualmente para que diversifiquen mercados y para que potencien sus exportaciones muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos a continuación tiene la palabra el coordinador de internacionalización pyme Sebastián Fein Silver muchísimas gracias Pablo y tenemos una apertura yo les voy a hablar específicamente a los cursantes de esta nueva edición del CICE curso introductorio en comercio exterior que está totalmente en línea con este plan de pymes para el mundo justamente porque tiene un formato de red así como están articulados ministerio de desarrollo productivo cancillería y agencia el curso también tiene esa lógica y es una cuestión transversal venimos a vimos que había un área de vacancia por eso estos números que estábamos presentando justamente en cuanto a que había una necesidad de mayor capacitación sobre la lógica del comercio exterior y que no dependa solamente del área digamos encargada que muchas pymes de hecho no la tienen tampoco a veces recae eso en administradores o sea ahí les damos la bienvenida y justamente promovemos que distintos integrantes de las empresas participen para entender cuál es el rol de su función dentro de este proceso y cuál es la estrategia macro vamos a hablar mucho de estrategia en este curso nos importa mucho que vean justamente el panorama global del proceso está dividido justamente en dos etapas una mirar para adentro donde se ven los aspectos productivos van a ver cómo preparar el producto para la exportación cómo definir sobre todo una oferta exportable y los aspectos promocionales los aspectos comerciales en la segunda etapa ahora Maricel Martín nos va a contar un detalle de cómo va a ser la didáctica del curso les voy a pasar la palabra a ellos simplemente para agregar de las cuestiones que comentó Pablo hay representantes absolutamente de todo el país está totalmente el territorio nacional cubierto eso nos parece muy bueno y ustedes los cursantes van a estar divididos en comisiones como saben según sectores o según provincias hay algunos que están con esa comisión que va a hacer el seguimiento específico y es interesante que se nucleen también para compartir necesidades conjuntas para empezar a tener vínculos y para conocer a los referentes principales en materia de exportación en este día de red el curso está los contenidos digamos están dados por los principales referentes y organismos vinculados a la exportación la CDA la ICI el BICE el BUSE Exporta Simple donde van a ver en cada uno de los contenidos quién es ese referente y eventualmente van a tener justamente el contacto directo para cualquier consulta poder acudir a la persona idónea o a la institución idónea eventualmente y por otro lado está como les comentaba en este trabajo de red con más de 50 referentes territoriales cámaras organismos de promoción municipales provinciales acá bueno hay gente de provincia de Buenos Aires de ADBA de distintas cámaras que van a hacer seguimiento específico que vienen trabajando sobre territorio y que nos parece clave justamente que ustedes los cursantes tengan ese vínculo directo para justamente tener como una guía en este primer paso digamos de lo que es Pymes para el Mundo en cuanto al equipo está armado en colaboración con la agencia argentina de inversiones y lo que es el ministerio de desarrollo productivo ahí van a tener un contacto directo exportar arroba produccion punto go punto ar es nuestro mail oficial los invitamos a que se contacten por cualquier consulta que tengan también directamente con nosotros muchas gracias de esta manera damos por finalizado el lanzamiento de Pymes para el Mundo y damos por inaugurada la sexta edición del ciclo CICE 2022 agradecemos a todas y a todos los presentes y también a todos los que nos acompañaron a través de la plataforma de Zoom y de nuestro canal de YouTube nos despedimos desde acá damos paso a Maricel Martín quien hablará de la didáctica del curso CICE 2022 muchas gracias les comento un poco de la parte que iba a contar Maricel acá llegamos al campus por lo que veo hay varios que están preguntando en el chat todos tienen que haber recibido un correo con el link igualmente desde el ministerio estamos respondiendo en el chat el link con el cual se van a loguear con su número de DNI y la primer contraseña que van a poner es campus con C mayúscula guión bajo 2022 obviamente después ahí pueden cambiarlo a esta pantalla y bueno ahí lo que van a encontrar son las unidades y bueno como siempre contamos el curso se divide en dos etapas tenemos la etapa de lo que es como nosotros decimos de la puerta mirar hacia adentro si en el mirar hacia adentro lo que vamos a encontrar es temas como definir tu producto cómo preparar tu producto cómo formalizar una venta y ahí llegamos al primer ejercicio de autodiagnóstico que ahí van a poder ver en el programa que se puede presentar entre el 11 y el 12 de abril y tiene una fecha de entrega hasta el 18 de abril obviamente ahí contamos con todas las instituciones con las que estamos participando para que todos los participantes puedan llegar a entregarlo obviamente también hacemos aclaración este ejercicio y el segundo que es el de mirar hacia afuera son exigibles para que ustedes puedan acceder al certificado también es importante decirles que bueno después viene la segunda etapa que es como decimos que mirar de la puerta de casa para afuera a ver cómo estamos parados dónde exportar cómo exportamos cómo potenciamos nuestras exportaciones y ahí como les decía recién llega el segundo ejercicio que se va a dar entre el 9 y el 10 de mayo con fecha de entrega del lunes con fecha de entrega el lunes 16 de mayo igualmente no se preocupen porque todo esto obviamente nosotros vamos a ir reforzándolo con mails y a través de las distintas organizaciones que nos están ayudando también es importante decirles que tenemos dentro de la plataforma un foro en el cual ustedes nos pueden hacer consultas ya sea del curso de bienes o del curso de servicios también lo que les quiero decir como van a poder ver en las dos pantallas el primero es el programa de bienes que tiene una duración de dos meses y después tenemos la duración del curso de servicios que tiene la duración de un mes y medio cualquier otra consulta que nos pueden hacer lo pueden hacer a través de nuestras instituciones o a través de el mail que tenemos que es exportar arroba producción punto 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 ar pero bueno nosotros lo que queremos siempre desde el curso es que ustedes se crea una comunidad entonces nos parece a veces importante si son temas que no son administrativos que son digamos que tienen que ver con los contenidos lo que lo que queremos pedirles es que que lo hagan a través de los foros porque porque siempre decimos que la consulta que puede parecer tonta para uno en verdad no lo es y puede estar ayudando a toda la comunidad que está haciendo el curso el tema de las unidades esta semana ya está subida la unidad 1 para que la puedan ver como dirán van a ser videos cortitos de una duración de 5 a 10 minutos que va a tener una ficha de acompañamiento en pdf para que ustedes puedan ampliar el conocimiento de este video el material va a estar subido todos los días lunes alrededor del mediodía son asincrónicos qué quiere decir esto que ustedes van a poder verlo en el momento en el que puedan ya sea al fin de semana o la semana siguiente o verlos todos juntos lo que sí va a ser sincrónico que obviamente eso también van a ser notificados con tiempo y con aviso son las dos reuniones como les explicaba antes que se hacen sincrónicas con nosotros y con las entidades que amablemente nos están ayudando esas dos reuniones van a ser reuniones para presentar los ejercicios de autodiagnóstico que les estamos diciendo y para bueno conocerlos un poco este cara a cara a través obviamente del zoom pero para también evacuar todas las dudas que ustedes puedan tener de los contenidos que fueron viendo bueno esto es con respecto a la parte operativa que tiene el curso les damos las bienvenidas y agradecemos que estén el ejercicio no es un ejercicio que tenga una devolución por parte nuestra que sea con una nota el ejercicio es un formulario de Google en donde ustedes van a hacer van a responder preguntas en el cual después esas preguntas les va a llegar una copia del correo que ustedes ingresen y lo que les va a dar es como un checklist para saber dónde están parados en qué parte están bien en qué parte tienen que mejorar entonces ese es el rol que cumple este ejercicio de autodiagnóstico bueno sabiendo todo lo que es la parte la parte operativa yo ahora lo que les voy a hablar es un poquito como para dar inicio a este curso y bueno como ya me presenté mi nombre es Romina Polimeni y lo que quiero contarles son unos pequeños conceptos introductorios que dan el puntapié al inicio de este curso que hoy estamos presentando y para eso creo que podemos empezar preguntándonos qué es exportar y lo que podemos decir es que es mover algo de un lugar a otro y ¿por qué digo mover? porque pueden ser cosas tangibles y entonces ahí vamos a estar exportando lo que es bien es mercaderías de un lugar a otro o también podemos mover algo intangible como por ejemplo el conocimiento si lo ponemos en ejemplo podemos decir que estamos exportando servicios cuando exportamos por ejemplo un diseño de arquitectura una programación de un software o un servicio bancario ahora teniendo este pequeño concepto nos podemos ir a la siguiente pregunta ¿las pymes pueden exportar? y la respuesta es sí obviamente que las pymes pueden exportar y para que esto suceda de una forma armoniosa es muy importante que las pymes y los emprendedores en este camino exportador rompan la barrera del desconocimiento y acá es donde entramos nosotros a colaborar es decir ofreciéndoles un curso integral de comercio exterior con los principales referentes de cada etapa y por último y no menor lo que vamos a ver ahora que son los beneficios que nos brinda exportar de los beneficios de exportar y el primero que dijimos es el de mejorar la rentabilidad comercial esto se traduce a que nuestros bienes y nuestros servicios mejoran a la hora de ingresar a un nuevo mercado y esto obviamente repercute en nuestra rentabilidad voy rapidito el otro que habíamos hablado es la consolidación del proyecto a largo plazo y cuando hablamos de este tema lo que se quiere decir es que la idea es que no es que sea una venta esporádica o de algo de cambio de temporada y ya sino lo que lo que queremos es es buscar una relación a largo plazo entre las partes que sea un negocio duradero que sea continuo en el tiempo otro punto que vamos a promover son las mejoras en la calidad e innovación muchas veces al momento de ingresar a un mercado como dije antes nosotros necesitamos que nuestro producto compita con otros y para eso por ejemplo tenemos que mejorar la calidad de nuestros insumos ¿qué sería esto? muchas veces ingresar al mundo del comercio exterior nos hace tener que subir nuestra vara de calidad sin contar muchas veces que ese cambio diferencial sea lo que hace a la hora de que nos elijan las demás empresas siguiendo con los puntos acá vemos que nos permite colocar productos foras de temporada cuando hablo de esto de productos foras de temporada no estoy diciendo que sean productos de saldo sino como bien lo indica acá como dice el slide hablamos de productos que se pueden vender a contratemporada de otros lugares del mundo como por ejemplo ropa de abrigo trajes de baño etcétera otro de los beneficios que tenemos de exportar es la valoración que se le da a la marca esto lo traducimos a lo reconfortante que se siente que nuestra marca sea conocida en otro país que nuestros proveedores por ejemplo sepan que son cadena de valor en un producto de calidad de exportación o que mismo en nuestro mercado interno nuestros clientes tepan que tenemos un producto de calidad exportadora de eso hablamos cuando estamos hablando de valoración de marca el siguiente punto que mencionamos acá es que exportar amplía los mercados y si obviamente esto es así porque porque como mencionamos antes nuestro objetivo es ingresar ese producto o ese servicio a otro país y obviamente que nos vaya bien que lo podamos vender otro punto que tenemos es el anteúltimo habla de diversificar el riesgo de negocio y acá lo que estamos diciendo como decía un amigo mío es que no pongamos todos los huevos en una misma canasta ¿qué quiere decir? que vamos a tener inversión en el mercado interno y todo obviamente lo que eso conlleva pero también estamos apostando e invirtiendo afuera y en el caso de que alguno de los dos fluctúes el otro nos puede ayudar a equipararnos y compensar sin que nuestro negocio lo sienta tanto el último punto y no por eso menos importante es que exportar promueve el asociativismo ¿qué quiere decir esto? es que a veces los emprendedores en las pymes no pueden por distintos motivos hacer frente solos a una operación de exportación y bueno eso es lo que tiene de bueno esta disciplina el comercio exterior nos permite eso nos permite sumar habilidades en conjunto que se cree esta asociación para que varias empresas puedan concretar de manera conjunta su deseo de exportar y de poder ubicar ya sea sus productos o sus servicios en los mercados bueno ya dijimos todo lo positivo pero también tenemos que ver el lado B y bueno también es bueno saberlo y para eso tenemos que decir que todo beneficio requiere de un esfuerzo y acá es donde decimos que para exportar uno debe estar comprometido es decir no pensar en hacer algo para zafar o pensar que es algo que se hace hoy y que para mañana ya está sino que debemos pensar en generar un servicio o un producto de calidad que sea competitivo y que la persona que lo va a comprar lo hace porque tenemos ese diferencial que valga decir ese diferencial lo debemos mantener en el tiempo y esto lo que va a hacer es que se genere una relación de planificación comercial a largo y mediano plazo bueno el CICE vino eso a ayudarnos en estos temas que estuvimos mencionando y a que ustedes puedan ver como les dijimos dónde están parados en este proceso del camino exportador que es muy interesante y que invitamos a transitarlo sí obviamente nosotros estamos para ayudarlos y cualquier otra duda que puedan tener como dije antes los van a poder escribir a la casilla que es exportar arrobra producción punto o puntuar y también van a poder resasnarse de algunas dudas a través de los referentes que nos están acompañando en esta edición y les agradecemos mucho que todavía estén ahí por nosotros acompañándonos en este inicio del curso introductorio que tengan unos muy buenos días hasta luego gracias